Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, en el vídeo de hoy tenemos Roast to Glory de nuevo, os encantó el primer episodio Y bueno, estáis viendo que tengo ahí a la Bundesliga, tal, pero estáis viendo arriba el marcador, 65, 10, 12, muchas victorias, tal, porque ha sido, bueno Mirad lo que he hecho, tercera división, ¿por qué estoy en tercera división? ¿por qué te has ido a tercera división, Diego? Eh, a ver chicos, queda muy poco para que salga de ciudad 16, bueno muy poco, queda un mes, un mes y medio, dos meses, por ahí más o menos Eh, y si me quedaba en sexta como estaba, siguiendo partido a partido así, parezco el solo pero no soy, eh, partido a partido, por eso lo digo Eh, si me quedo partido a partido en sexta, no voy a llegar ni en broma primera, por tiempo más que nada, entonces, me he venido a tercera Que en tercera es donde me va a costar ganar los partidos ya, eh, he estado subiendo y por eso he ganado todos los partidos menos dos que he perdido Creo recordar, de sexta aquí a tercera, eh, he ganado todos los títulos, estáis viendo ahí que siete títulos he ganado dos y llevo siete temporadas Eh, y nada chicos, vamos a ir a por el primer partido ya de este episodio de hoy, ya sabéis chicos, tercera división así que está muy cerca primera Eh, vamos a jugar con la Bundesliga, ¿vale? Así que vamos a por ello, va Bueno, a ver con qué equipito nos sale este, valoración 84 y... Bueno, uff, no sé, Sturridge corre mucho, eh, Costa Riga también muy bueno Oye, ya Ture Ramírez, a ver quién pasa por el medio, ¿sabes? Luego Cuadrado corre muchísimo, Hazard es buenísimo Bertongas nunca lo he probado, la verdad no sé qué talidad, pero se parece mucho a los jugadores... O sea, tiene muchos jugadores iguales que yo en la Barclays, ¿vale? Así que... vamos a ver si hay suerte, chicos Vale, este... Abumellan, 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 Abumellan La para, Kurtúa la primera, tú Madre mía, cuidado Vale, vale, la cortamos, venga, perfecta, esa es Esa es, mira la Abumellan, esa es Abumellan, vámonos, vámonos, vámonos Ay, el control de Abumellan, qué malo, tú Vale, cuidado, no la saca de aquí fácil, eh, no tiene que sacarla fácil de aquí Le tiene que costar sacarla Ah, qué pena esa Vale, Reus, vámonos, Marco, vámonos, Marco, vámonos Dásela, Abumellan No, pero no te vayas ahora, tío Me va tirando el desmarque y se va justo cuando se la voy a pasar Es que no me lo puedo creer, macho No, no, esto sí que no, esto sí que no Cuidado, cuidado, cuidado con Costa Vale, portero, bien Adler, Adler if, chicos Nuevo fichaje, he quitado a Neuer que... Paquete no lo siguiente Oye, oye, pero qué ha pasado ahí, tú Vale, vale, Abumellan, vamos a Abumellan, vamos a Abumellan, pegale Falta, árbitro Penalti, falta Fuera de juego, pita Pita fuera de juego, tío Es que yo, es que yo de verdad es que lo flipo Lo flipo con este juego Me hace ni una falta ahí Abumellan Fijaos, va a tirar, le hace la falta Pero claro, como ya ha tirado ya no hay falta, ¿no? Ahí anda Vale, esa es, vámonos, Robben, Robben, Robben Dásela atrás Para Gotze, Gotze, falta, ¿no? Vale, Robben, 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 Robben Ahora sí, ahora sí, vámonos, vámonos Sargien, Robben para poner el 1-0 en el minuto 16 de la primera parte, sí señor Buenísima, Robben ¡Oh, madre mía! Ha costado el primer gol, ha costado Me ha venido una falta que ha vuelto a pasar Por ahí, se le ha vuelto a pasar por el forro de los huevos el árbitro La falta que me han hecho ahí a Gotze, ¿eh? No lo había pitado, no había dado la ventaja O sea, si no iba a marcar con Robben No hubiera pitado nada, absolutamente nada Pero bueno Es que el árbitro de verdad Bueno, el árbitro, FIFA No es el árbitro Vámonos, esa es Abumellan, vamos a Abumellan, vamos a Abumellan Ay, tío, me he tirado Le ha adivinado el pase Vale, Robben, 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 Robben Ay, chico, qué pena Vamos a Abumellan Esa es a correr, Abumellan, no hay fuera juego, no hay fuera juego Abumellan, Abumellan, la pica al gol Y fuera de juego, ¿de qué? Fuera de juego, ¿de qué? Me cago en la leche, maldita No me lo puedo creer, tío Más será, esa es buenísima, buenísima Abumellan, Abumellan Que no, tío, que es que no Que es que no quieren, no quieren quemar, que macho Pero, tío, otra vez El pase de mierda, pero ¿Por qué hacen unos pases tan malos, tío? Vamos a Abumellan Toda la liada, toda la liada que le hemos hecho Vamos a Abumellan Y la falla, Abumellan, sí Que soy una puta chetada de mierda Claro que sí, la falla, Abumellan Claro que sí, claro Venga, anda, por favor Esto es increíble, tío Ni dan pases bien Luego me quedo delante del portero Y la falla, Abumellan, sí Pero, tío, es que esto parece que están de coña ¿O qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Ala, vamos a Abumellan, vamos a Abumellan Abumellan, esa es, qué buena Recorte, Abumellan, pégale Ahora sí, ¿no? Tampoco Tampoco Cuando quieran ellos Marcaremos, chicos Mira, dásela atrás Le he hecho un amago de tiro ahí Para que se la diera atrás Pero bueno Da igual Da igual Es que da igual Vamos, Debrin Vamos, Cosity, Debrin 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 Se para, Debrin La va a pegar, Debrin Recorta, Debrin El chaval que es un guarrete con la X Y no se atreve a entrarme Es que no me gusta nada la gente a ese, tío Porque es que puedes hacer regates Pero no te vas de ellos Porque están todo el rato Defiende a la máquina No defienden ellos Yo siempre lo he dicho Que comprarte un juego Para hacer defender a la máquina Yo es que lo veo una tontería, la verdad Vale, descanso Menos mal, macho Menos mal, tío Menos mal, macho Pero si es que no ha hecho un tiro a puerta Digo yo No sé cuánto habrá hecho Mira, dos tiros Yo cuatro solo Perdona que te diga Pero he hecho muchos más que cuatro, eh, FIFA Lo siento Pero he hecho muchos más que cuatro Es impresionante Las estadísticas de FIFA Vale, Castro Vámonos Castro, dásela a Humeyang Dásela a Castro Vámonos Castro, Castro, Castro Eso que es, tío Eso que es Eso no es nada, ¿no? Es que lo sigo flipando Vamos a Humeyang, pégale Y el corner Venga Y luego me dice Que he tirado solo cuatro veces Es que esto es impresionante Vamos, Robben Vamos, Robben Esa es la ruleta, Robben Robben, Robben, Robben ¡Qué golazo de Robben! A tomar por culo Venga, chaval Vamos Se te acabó la tontería ya Vamos ahí Vamos, Robben Impresionante, chico Uf, la ruleta ahí como me he ido Y luego ahí define muy bien, Robben Bueno, define La para el portero Pero al final acaba entrando 2-0, chavales 2-0 Vale Esa es buena Esa es buena No hay fuera de juego Vamos, Robben Vamos, Robben Vamos, Robben Robben, Robben Tampoco Y le da al estar otra vez al chaval Ala Pues adiós Pues hasta luego, chaval Hasta luego Madre mía De la que se ha librado Y se ha ido con 2-0 Se podría haber ido con un saquito más Pues no, chavales Fijaos Si es que no ha hecho nada en todo el partido El chaval Si es que Me ha asqueroso todo Chicos Segundo partido Segunda victoria Bueno, segundo partido no Primer partido en tercera Primera victoria Vale, el chaval malísimo No No estaba al nivel de la liga Yo creo Así que nada, chicos Tendremos que esperar el siguiente episodio Para ver qué sucede con este equipo Así que nada, chicos Si os ha gustado Como siempre Un pedazo de like Suscribíos Comentar Y recordad Nos vemos en un próximo vídeo Adiós Goodbye Goodbye Adiós Bye ¡Suscríbete al canal!